Y continuamos en las tardes de María de Lirio por T5 Satellital para todo el país. Y ya está con nosotros, seguramente acá están viendo un poquito lo que se viene, porque ya están con nosotros Victoria Tarragó y Diego Cheme. Bienvenidos, chicos. Gracias. Bueno, nos traen esta nueva marca en el mercado, Santa Vara. Estamos hablando de Saumerios y ellos nos van a contar cómo se crea esta empresa, ¿no? Que ya está hace tres meses en el mercado. Sí, es un proyecto que teníamos, que lo veníamos pensando en equipo. Lo venimos trabajando hace un tiempo, ya hace un año, que estamos a prueba y error, probándolo con un equipo interdisciplinario de ingenieros, químicos, los chicos de fábrica, operarios. Y bueno, salió este producto, que es un producto de muy buena calidad, que tiene muy buen aroma. Tenemos 10 aromas para ofrecer. Son Saumerios, 100% artesanales, de cero, producto correntino. Apostamos a la industria correntina, a todo lo que es la fábrica acá en Corrientes. Y bueno, esperamos que les guste. Y estamos con una producción de 30.000 varillas semanales, lo que nos lleva más o menos 120.000 varillas por mes, lo que es un montón para nosotros. Y bueno, esperamos que les guste y que puedan probarlo, que puedan usar los Saumerios no solamente para purificar el ambiente y limpiar, digamos, de aromas, de olores que puedan haber, sino también como un estimulante para concentrarse, para estudiar, para... Claro, porque aparte, cada aroma, ¿no? Claro, tiene su significado. Tiene su significado. Si pueden ver en cada paquete, en cada olor que elijan, sabor que elijan, les va a poder explicar acá, en simples palabras, como para qué está orientado en ese momento. Por ahí estás buscando algo para concentrarte, algo para relajarte, algo para purificar el aroma. Cada aroma tiene su explicación y su por qué, digamos, lo estamos aprendiendo. Perfecto. ¿Y por qué Saumerios? ¿Cómo nace la idea del Saumerio? Y mirá, Saumerio va de la mano de lo que sea la producción y o bien la venta de velas del litoral. Si bien somos parte del equipo de velas del litoral, pero siempre pensamos que Corrientes tiene que tener una... A nivel industrial tiene que ir creciendo. Entonces, creamos una empresa paralela, que es la de Saumerios, y creo que con el mismo fin o bien con la misma idea de cuando comenzamos hace ocho años el proyecto de las velas. Desafíos. Desafíos, sueños, el que no te va a salir, el comenzar a averiguar, el que todo era muy difícil ir con la vela, y esto sucede exactamente lo mismo. Entonces, por ahí Victoria, Juan, Miguel, que somos los encargados, más todo el equipo de trabajo, que es muchísimo, nosotros somos la cara visible nomás, que siempre hay... Nuevamente, en esta ocasión aprovecho para agradecerles a ellos, que son la parte operativa, la parte contable, la parte de recursos humanos. Hay mucha gente trabajando atrás de esto, y siempre el pensamiento nuestro es, como decía Victoria, alimentar la industria correntina. Entonces, se crearon ocho nuevos puestos de trabajo, es una empresa que está hace poquito en el mercado, con el fin, obviamente, de seguir creciendo. Contamos con la elección del público, así como fue con la fábrica de velas, que hoy por hoy somos líder en torno de este. Entonces, pero todo es gracias al sacrificio y ponerse un objetivo, esa es la realidad. Nos dijeron, ¿por qué Saumerio? Y bueno, ¿por qué Vela? Claro, sí, porque viste que por ahí uno dice, Saumerios, o sea, existe en el mercado, pero ¿a quién se le ocurrió hacer un Saumerio? ¿Entendés? A eso es lo que voy. Vos sabés que está ahí, pero... Por ahí lo que se rescata es... Hay Saumerios que se hacen en las casas, muy chiquitos. Nosotros siempre apostamos a lo grande, es una producción, como dijo Vico, de 30.000 semanales, estamos hablando de 120.000 varillas, es un montón. Entonces, siempre apuntamos a la industria correntina y a seguir creciendo por esa vía, generando trabajo genuino, obviamente con chicos correntinos, que son los que mejor saben hacer las cosas. Está buenísimo. Bueno, aparte... ¿Y quién eligió los aromas entre todos? ¿Fueron eligiendo...? Fue un trabajo en conjunto, 100%. Para aromas hay una variedad interminable. Un montón. Fue un trabajo de equipo, 100%. Todos tenemos voz y voto ahí en la empresa. Así que... Nada. Fue lo que más nos gustó, la verdad. El trabajo es 100% genuino. Espero que confíen, digamos, en la marca, en el proyecto. Espero que les guste. Es un Saumerio que se hace de cero acá en Corrientes, desde lo que se imaginan. La masa, la mezcla. La varilla, todo. ¿Cuánto tiempo tarda hacer un Saumerio? Y un Saumerio, para que se den una idea de lo que significa hacer en forma casera y a nivel industrial. Cada varilla tarda entre 48 y 72 horas el producto finalizado. Cada varilla. Cada varilla. Entonces, cuando hablamos de 30.000 varillas semanales, es que hay bastantes personas trabajando, porque lleva entre 48 y 72. Si queremos, obviamente, lograr este tipo de productos. Claro, sí, 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 sí. Con materia prima local también. Sí, 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 local, local, local. Lo bueno también de los Saumerios es que dura más o menos 45 minutos. O sea, que una vez que vos lo aprendés, te podés asegurar que es un Saumerio que perdura, digamos. ¿Eso también se controla en el momento de la realización, digamos, con los ingenieros y todo? Todo, todo, todo. Duración, fragancia, cómo dura la fragancia en el ambiente, si deja residuo, si la rejumbo. La rejumbo. Por eso, como decía Vico, claro, como decía Vico, es un proceso de un año, un año y meses, que nos llevó, tras prueba de error, lograr el producto que nosotros queríamos. Nosotros hoy salimos al mercado con un producto que a nosotros sabemos que de buena calidad, entonces, pero llevó su proceso. Me imagino, porque, bueno, ya desde el simple hecho de elegir los aromas, que para mí debe ser lo más difícil, digamos, entre todos, entre la sociedad y demás, el hecho de estar sabiendo la varilla, cuánto debe medir, cuál es el tema, o sea, cuánto es el componente, cuánto tiempo, los colores, porque todo es un... La verdad que los colores son muy llamativos. Nosotros estamos copados con los colores que elegimos. Obviamente que cada color va de la mano de la esencia que lleva. Eso también, ¿no? Fue un proceso, el llegar al color que querían, ¿no? Al color, sí, sí, sí. Sí, es todo un proceso, la verdad. El limón va con el amarillo, el rosa va con el color rosa. Claro. Entonces, la verdad que es todo un proceso, pero volviendo a lo que comentabas vos, para la elección de no solo de los colores, sino de la fragancia también, fue todo un... No, porque a uno le puedo... No, a mí me gusta más fuerte, ¿no? Para mí ya me duele la cabeza, ¿no? A mí me duele falta y así. Así. Así fue. Y tomábamos café y tomábamos mate y... Oliendo, oliendo. Sí, sí, sí. Vos entras en otra oficina y hay el asomerio 24-7. O sea, todo el tiempo estamos probando. Siempre digo que a modo de chiste, ¿no? Donde está montada la fábrica de asomerios, la gente del barrio está chocha. Claro, sí, no, no, no. Porque inunda todo el barrio. Y la verdad que está bueno, está muy bueno. Y nosotros, como correntinos, nos sentimos sumamente orgullosos de apoyar a la industria correntina y más en esta situación que hay que estar presente también. Diego, y contame, ¿dónde están distribuyendo los productos? ¿Cómo hace por ahí a un kiosco de barrio, por decirlo así, a un autoservicio? Vicky te va a responder eso. Nosotros tenemos una alianza estratégica y comercial con lo que es Distribuidora Dorado. Así que si usted tiene un negocio, un kiosco, un comercio, un supermercado y quiere adquirir estos productos, puede encontrarlos a través de Distribuidora Dorado, que ellos trabajan en lo que es Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe. Pero bueno, si por ahí tiene una casa nomás, o no tiene un comercio, o no tiene acceso a lo que es la distribuidora y quiere adquirir nuestros productos, puede encontrarnos en nuestro Instagram, que es Santa Vara Oficial, donde ahí tiene nuestro número de teléfono y puede contactarse para hacer su compra, ya sea minorista, mayorista, o quiere probarlos, o puede conocer ahí dónde encontrarlos. Claro, ahí en Santa Vara hay un grupo de personas que se dedica solamente a responder los mensajes, ya sea vía WhatsApp, que está la línea telefónica ahí, o bien a través de la página para poder hacer una atención más personalizada, obviamente. Claro, sobre todo para la gente del interior, porque el programa se ve mucho en todo lo que es la provincia de Corrientes. Por ahí dice, bueno, me interesa, directamente se comunican con el Instagram, por ahí si no tienen algún tipo de acceso, directamente con el enlace al WhatsApp, y ahí ya se comunica a un vendedor y ya están en contacto, digamos. Sí, sí, sí. Así es el proceso de venta, pero vale recalcar lo que dijo Victoria. Tenemos una alianza con Distribuidora Dorado que obviamente llega a las cuatro provincias, cinco provincias que mencioné, y al interior de esas provincias. Ah, buenísimo. Entonces, cuando vos mencionás el interior, considero que la alianza con Distribuidora Dorado, que ya tiene 20 años en el mercado, esa empresa es una empresa realmente importante, tiene sus vendedores en el interior en las cinco provincias, así que también pueden acceder a través... Directamente. Sí, sí. Quitan un montón de tantos teléfonos cortados. Sí, sí. Ahí está. Chicos, la verdad, muchísimas gracias. Acá nos trajeron unos obsequios que obviamente van a ser para el público que quiere, vamos a estar regalando mañana, a los números que vamos a pasar en pantalla ya el día de mañana, porque nosotros ya nos estamos despidiendo. Chicos, muchas gracias, muchos éxitos. Muchas gracias. Así que, bueno, vayan al Instagram, Santavara, ahí está. Yo me voy a quedar con este que dice tranquilidad y calma y... Ese da mami. Sí. Atrás de fortuna. Eso, de manzana. Ahí está, con el Atrás de fortuna. Todo el resto para ustedes, señores. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos mañana, si Dios quiere. Un saludo enorme para todos. Chau.